Les saluda David y el día de hoy vamos a hablar sobre una noticia que ha tenido bastante resonancia estos últimos días se trata del referéndum sobre el cambio de nombre de Macedonia así que si quieren saber sobre este tema los invito a que se queden en el vídeo sin más preámbulo, ¡vamos para allá! Y bien, este 30 de septiembre es un día importante para todos los macedonios ya que el día de hoy la República de Macedonia decidirá si conserva su nombre constitucional actual que es la República de Macedonia o si cambian este por la República de Macedonia del Norte Pero bien, ¿cuál es el problema entonces con el nombre de Macedonia y por qué quieren cambiarlo? Bien, pues vamos a ver eso ahora Resulta que hace 27 años la República Federativa Socialista de Yugoslavia se desintegró en varias repúblicas entre las cuales se encuentra la actual República de Macedonia y ellos portan su nombre de Macedonia con todo orgullo sabiendo que descienden de los macedonios ¿cierto? Bueno, pues este es un problema porque a los griegos no les gusta que Macedonia se llame Macedonia ¿Pero por qué? Bueno, pues antes de revisar las razones veamos un poco de contexto histórico Primeramente hay que entender cuál es la región de Macedonia Pues bien, la región de Macedonia es esta zona del sur de la península de los Balcanes que como pueden ver abarca zonas bastante amplias de Grecia y la totalidad de la República de Macedonia así como zonas un poco más pequeñas en Bulgaria, Albania, Kosovo y Serbia ¿Pero qué ha pasado aquí durante toda la historia? Pues bien, durante mucho tiempo la región de Macedonia estuvo habitada por tribus tracioiliacas que provenían de otras zonas del maregeo Fue bajo el reinado de Filipo II que la región se unificó en un reino que fue conocido como el Reino de Macedonia y su hijo Alejandro Magno, bastante bien conocido, expandió el imperio hasta límites insospechados Más tarde, tras varios años de conflictos y separaciones en el imperio esta zona se convertiría en una provincia romana que se denominaría Macedonia Durante la Edad Media esta región formó parte del Imperio Bizantino y durante el siglo VI muchos eslavos empezaron a mirar al sur de la península de los Balcanes haciendo que superaran por número a los griegos que ya habitaban allí Durante el siglo XIV los otomanos invadieron el norte de la región de Macedonia en lo que hoy se le conoce como la Antigua República Yugoslava de Macedonia en algunos países y esta ocupación duró hasta finales del siglo XIX Bulgaria y Serbia se disputaron la soberanía del territorio entre 1880 y 1912 cuando Macedonia fue incluida en el Reino de los Servios que más tarde conformaría parte del Reino de Yugoslavia y una vez más se disputaron el territorio en el periodo entre guerras de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial desde finales de la Segunda Guerra Mundial Macedonia se incorporó formalmente al Reino de Yugoslavia y permanecería bajo el gobierno de este país hasta su desintegración en 1992 aunque declararon su independencia desde 1991 como pueden ver durante gran parte de la historia la región de Macedonia estuvo dividida entre varios imperios pero entonces ¿cuál es el problema que tiene Grecia por el nombre de Macedonia? de acuerdo a los griegos el término macedonio en el contexto de la República de Macedonia es utilizado de forma sesgada ya que para ellos los macedonios son más bien los pueblos griegos que habitan en el sur de la región es decir en la zona de Grecia más que los eslavos que habitan en su mayoría en la República de Macedonia además los griegos de Macedonia sienten que su derecho a la autodeterminación ha sido transgredido por la República de Macedonia ya que están utilizando su nombre y este puede tener implicaciones de que la República de Macedonia en algún momento puede hacer reclamaciones territoriales sobre la región griega bajo estos argumentos Grecia se niega a reconocer el nombre oficial constitucional de la República de Macedonia y así ha levantado un veto en la OTAN y la Unión Europea para que la membresía de este país no pueda ser aceptada mientras tanto el país eslavo dice que el territorio de la actual República de Macedonia se encuentra completamente dentro de la región histórica de Macedonia por lo cual el uso de este nombre para su país está justificado además se dice que todos los macedonios actuales son descendientes de los antiguos macedonios y por lo tanto también de Alejandro Magno incluso Alejandro Magno es visto como héroe en el país eslavo teniendo varias estatuas a lo largo de la República este argumento ha sido bastante discutido debido al mestizaje entre griegos y eslavos que hubo en esta región durante el siglo VI pero se preguntarán ustedes ¿ha habido intentos para solucionar este problema que tiene Grecia y Macedonia? la respuesta es sí desde la independencia del país los griegos y los macedonios se han sentado sobre varias mesas de discusión para proponer posibles soluciones al conflicto destaca el cambio de bandera de Macedonia en 1995 ya que el antiguo estandarte del país eslavo incluía el sol de Vergina el cual es un símbolo de la Macedonia griega en 2008 representantes de ambos países se reunieron con un mediador proveniente de la ONU para intentar resolver el problema del nombre oficial de Macedonia en estos acuerdos se propusieron otros nombres oficiales para el país como República Constitucional de Macedonia República Democrática de Macedonia República Independiente de Macedonia República de Nueva Macedonia y República de Macedonia del Norte sin embargo esta mediación no tuvo ningún éxito ya que ambos países tuvieron todavía diferencias de opinión sin embargo en junio de este año Matthew Nimetz mediador de la ONU que estuvo presente en la reunión de 2008 se reunió con los primeros ministros de la República de Macedonia y la República Helénica Soran Saeb y Alexis Tsiparas respectivamente durante esta reunión los jefes de gobierno de ambos países acordaron que Macedonia cambiaría de nombre a República de Macedonia del Norte de modo que pudiera ingresar a la OTAN y a la Unión Europea debido a que un cambio en el nombre oficial del país levantaría el veto que ha interpuesto Grecia en estos organismos el encuentro tuvo lugar a las orillas de Lagos Tsiparas el cual es fronterizo entre los dos países en una ceremonia que algunos periodistas describieron como parecido a un banquete de bodas aún así el acuerdo sigue pendiente y el día de hoy 30 de septiembre del 2018 los macedonios asistirán a las casillas para decidir si su país cambia de nombre a República de Macedonia del Norte en caso de ser así tendríamos el segundo cambio de nombre de un país en este año 2018 desde que Suazilandia cambió su nombre oficial por Eswatini en abril de este año por el momento no tengo acceso a los resultados del referéndum sin embargo varias encuestas de opinión dieron como resultado un apoyo bastante favorable ante el cambio de nombre del país debido a las implicaciones económicas y políticas que puede tener este cambio por lo tanto es muy probable que los macedonios el día de hoy decidan que su nombre cambie a la República de Macedonia del Norte les pido que estén atentos a mi página de Facebook ya que allí les haré saber los resultados de este referéndum en cuanto los tenga disponibles si les ha gustado el vídeo los invito a que le den me gusta y a que se suscriban al canal si es que quieren seguir viendo contenido de este tipo y sin más que añadir esto es todo por mi parte nos vemos hasta la próxima